Implota este instante, que la espiral se detenga, aspiro el aroma de mis flores y observo los hilos transparentes que la inmovilidad tensa. ¿Qué somos? Sólo hilos de secreta araña encadenada. Mas el ser humanidad da permanencia. A pesar de las hazañas, los mitos, las leyendas, hemos sobrevivido. Pero la tierra se aplasta, se aprieta. Duele en el alma la guerra, las deudas, las fronteras. Huracanes, hambre, indiferencia, incendios, terremotos, enfermedades, mentiras, represión y violencia. Entre el cielo y el suelo la presión aumenta. No se mueve el planeta. Se ha aplanado la tierra. Que herida llora, se queja. El destino es sólo un breve espacio iluminado. En la profunda oscuridad de lo posible, demos luz a lo invisible. Hemos de tensar las cuerdas para navegar aún en tempestad con suavidad. Miremos ojos, escuchemos las voces quedas, abracemos amorosamente y sin miedo decidamos ¿A dónde vamos? Termina este instante. La espiral eterna avanza. Le digo adiós con reverencia. Sobre un suelo inmóvil permanezco. Y bajo un cielo azul que se condensa. Le digo adiós con reverencia. Sobre un suelo inmóvil permanezco. Gracias.